¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Akim Life Es algo tarde Y el clima está del asco Está demasiado feo el clima Incluso, al parecer, podría Llover O algo así, hace mucho, pero muchísimo frío Gente, básicamente lo que hice hoy Fue grabar, 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 editar, editar Y no es de más, hoy sí, eso sí Este, subí, bueno Llevo dos videos subidos Y bueno, tres con este, me hace falta Que me entreguen la miniatura, mandé a dibujar la miniatura Y en cuanto me la entreguen Pongo la miniatura desde el celular Y publico el video para mi canal principal Que es como que el más importante para el día de hoy Pero bueno gente, vámonos ya Yendo al gimnasio Son ya, ya es tarde, ahorita Son exactamente las seis de la tarde Pero tengo ganas de ir al gimnasio Comienzo el stream un poquito más tarde, no pasa nada Ahorita subo video y Eso lo compensa un poquito, así que Vámonos de una vez Ustedes, bueno, he leído muchos comentarios ¿Cómo se sienten Cuando les dicen O cuando leen en internet Sobre lo de hotel? Tribago Se me hace muy absurdo Incluso decirlo en el tono Que lo acabo de decir Porque todo siempre es con el tonito de hotel Tribago Pero He visto, bueno El video anterior No les importó en lo absoluto El video anterior X, ¿saben? El vlog anterior El vlog que subí hoy exactamente No les importó nada Vato Simplemente Eran cosas Hablando sobre hotel Tribago Que ya los tienen hasta la madre Que ya están hartos De escuchar ese chiste Y creo que estará bien Hablar De Los chistes Buenos Y chistes malos Que a veces surgen en internet En esta ocasión Pues salió Hotel Tribago Hace mucho tiempo Estuvo lo de Quien Yo Este Que otro Que otro Lo del esponja Agar El Bob Esponja Acá El cavernícola Y pues Cada Cada tiempo Cada cierto tiempo Cada mes Más o menos Salen memes Lo de Los quince de rubí Y un montón de cosas Pero creo que en esta ocasión No estuvo muy chido ¿Saben? Para la gente que se pregunta Desde cuando se hizo popular Lo que viene siendo El chistecito Este de hotel Tribago Bueno En internet Gente Les voy a explicar Más o menos De donde salió Para eso hago este video Más que nada Quiero explicarles De donde carajos Salió Este Esta broma Y por qué Se empezó a hacer tan viral Esto de Detribago ¿No? En internet Todas las marcas Que conocemos Famosas Como Nike Under Armour Páginas de internet Como Jerosá Este Y un montón de páginas Y cosas Y marcas de internet Van con Google Y hay una Hay una página Que si mal no me equivoco Se llama Google Adworks Este La cual Se encarga De venderle publicidad A A las empresas Que es lo que hacen Las empresas Van a esa página Cualquier persona Incluso tú Lo puedes hacer Vas a esa página Pagas Para que Este Google Te promocione En diversas Este En diversas páginas En todo internet Prácticamente Google Adworks Es el que se encarga De la mayoría De la publicidad Aquí en internet Por ejemplo La publicidad Que sale en YouTube Cuando ves este video Cuando te aparece Un cuadrito Por aquí De publicidad Google Adworks Se encarga De todo ese tipo De cosillas Ok Entonces Tribago Fue con Google Adworks Pagó demasiado Pero demasiado Dinero A Pues a esta A Google Para que lo publicitaran En todas partes Donde se pudiese Salía en Facebook Salía en YouTube Salía En páginas X Y salía En todos lados Sabes Salía En todos lados En todos lados El comercialito Este de Has buscado Alguna vez Un hotel No se que Fue por eso Entonces A mucha gente Ya lo tienen Hasta la fregada Sabes Es como de Me tienen Hasta la fregada De la publicidad Y más que nada Aquellas personas Que regularmente Compran vuelos Que viajan Este Y ese tipo de cosillas Yo por ejemplo Regularmente Este Pues ahorita Ya no tanto Pero antes Checaba mucho Internet Vuelos Compraba vuelos Este Reservaba hoteles Ese tipo de cosillas Entonces Pues A esas personas Que buscan más Este tipo de cosas Como por ejemplo A mi A mi me salía En todos lados Me estaba saliendo Tribago Gente En todos Malditos lados Veía un video Has buscado alguna vez Un hotel en internet Y es como de Es neta vato Es neta Me estaba saliendo En todas partes Y llegó un momento En el cual A mucha gente Le empezó a salir El tribago En todas partes Entonces Empezaron a Fastidiar De todo esto De hotel Tribago Y empezaron A hacer unos Cuantos memes No Hay algunos Que estuvieron chidos Algunos que están Buenos Unos ahí Como clips Con los simpsons Están bastante buenos Y otros Que la verdad Son un verdadero Son una tontería Este Bastantes chistes Hay algunos que están Curiosos Como lo de Sabes que Hitler murió En 1946 Y que Donald Trump Este Nació en ese año Coincidencia No lo creo Hotel Tribago Y es como de Es en serio Pero bueno gente Así nació Lo de Hotel Tribago Cada 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 temporada Gente en internet Hay temporadas Yo si más no me equivoco Es como por meses Hay cosas que se hacen Virales Ok Este En su tiempo Los 15 de rubí En su tiempo El meme Del esponja Del esponjagar En su tiempo También para la gente De la comunidad de gaming El madre mía Willy Madre mía Willy Este Que más estuvo En el año pasado Un montón de cosas Gente Un montón de cosas Ahorita que también Hace un tiempo Estuvo El de ya me tienen Hasta la puta madre No El de la broma Acá del señor de la tienda Y varias cosillas Que se hacen populares Y Se tiene que explotar Gente Una vez que encuentran Un chiste Y ven que Hagan de cuenta Que para que una cosa Se haga realmente Viral Hay mucha gente Que mira Hay estadísticas Dentro de google Que los click biters Este Todo ese tipo de personas Que se dedican A crear contenido Nada más Para hacerlo viral Así sea un contenido Realmente ridículo O un contenido Realmente estúpido Muchas personas Les digo Se dedican A ver esas estadísticas Tanto en youtube Como en google Hay páginas Específicas Gente Si En youtube Hay una url Específica Donde te muestra Las puras tendencias Sé que hay su Yo sé que hay su página De tendencia Youtube Pero hay aparte otra Que te muestra Las palabras claves Que están buscando Las personas En este momento En internet Cuál es la más Buscada en este momento Entonces cuando Algunas páginas Virales Se dan cuenta Ven esas páginas Que les digo Se dan cuenta Que esto está siendo Muy viral Se aprovechan aún más Ok Entonces dicen Toda la gente Está buscando Sobre Hotel Tribago Vamos a hacer memes Vamos a hacer Y empiezan a petar Todo el maldito internet De una sola broma Personalmente Este chiste De Hotel Tribago No me pareció Nada bueno Estuvo muy absurdo Me dio risa Una o dos veces Pero este chiste No se podía explotar Mucho Saben Es una página De internet Y no era tanto Como un meme No era nada De eso Solamente es algo Que a toda la gente Le empezó a joder Y empezaron a hacer chistes Por tantas veces Que le salían Y dicen Ay pues mejor Me voy a reír Y hay tanto Que me está jodiendo Que salga Mejor me río Y bueno Así es como esto Se hizo famoso Una pequeña explicación Gente Este Quería explicarles Porque en mi Video anterior En todos los comentarios Fue como de Hotel Tribago Todos los comentarios Había un comentario Que Bato ya me tengo Hasta la puta madre Del pinche Hotel Tribago Y yo como de Oye oye Tranquilo viejo Aguanta Mucha gente muy enojada Por esto Pero bueno gente Básicamente quería comentar Esto en este vlog Así es como No solamente Tribago Hizo Tendencia Muchas otras tendencias Han salido de la misma manera Compran publicidad O simplemente Se hacen un poquito Trending Que se empiezan un poquito A hacerse populares Y páginas Grandísimas Empiezan a aprovechar De que la gente Está buscando Ese tipo de cosas Como lo del cuchillo A mil grados Y ese tipo de cosas Y ya todos Empiezan a hacer Cosas de lo mismo Y por eso es que Ya lo ves en todas partes Y se te hace súper repetitivo Y te llega a fastidiar Así es En internet Gente No es tan difícil De entender internet Es fácil Hay personas Que lo entienden Un poquito mejor Como yo Y saber cómo manejarse Dentro de la plataforma Hay personas Que no entienden El por qué Y se fastidian Y dicen No mames Ya me tienes hasta la madre Con lo del hotel El tribago Pero pues hay que entender Gente Poco a poco Espero les haya servido Esta explicación Espero que Ya para la próxima Sepan más o menos De dónde salen las cosas Y no se enojen tanto No se enojen tanto Nos vemos mañana Con un próximo vlog Gente Primero Dios Y pues No se enojen Vatos Ya Dejen a tribago Por favor Ya si quieren buscar Un hotel Ya saben Mañana tribago Te busca Más de 700 mil opciones Para una sola habitación Ya tú sabes Cómo está el asunto Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!